Música Lo primero que miré, lo más alto era en Alhambra Aquel hermoso pan de piernas tú ya estás condenado Desde el barco de la barra lanzaba a ir a las piernas Lo metiendo con sus ojos de pasión eterna Música Era una mujer extraña, se brilla en cara a su ropa Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo invitarle a la ropa? Ella dijo al cantinero, un pan, vaya, por favor Le dije, a Dios te queda, porque sabe el mejor Música Ella llevaba mediante y grande, subiendo bien, me acuerdo yo Cuando le dije bailar, ¿por qué no? Cueco pegado en mi honra, se entregó la ropa Y después de noche, en la boca me besó Música Ahí en un contexto es más sonado que el canto de amor Música Volaron mis años y en su cuerpo aterrizaron En su breve evolución, nuestros cuerpos se eliminaron Quisimos amarnos mal, pero en el día gran ubaltaron Música Me buscaba en el mar, pero ya nunca volvió Me dejó una estrella, pero mi alma se quejó Música Música